Primero la enorme satisfacción de un trabajo que viene ya de más de tres años con la Mesa TIC del Gran Río Cuarto y que tuvo aquella visión de que se podía articular entre el sector público, el sector privado, la universidad, ahora con la incorporación de centro comercial y los municipios de Gran Río Cuarto y junto con la provincia, esta posibilidad y esta visión de desarrollar la industria del conocimiento a través de un polo tecnológico en Río Cuarto y en la región. Vamos a estar trabajando en las próximas semanas ya en el sector allí de la Manzana 48 para ver cómo avanzamos en lo que va a ser finalmente esta decisión, esta encarnadura de darle contenido al proyecto que ya se viene trabajando para que por supuesto en poco tiempo tengamos ese parque tan ansiado que era lo que habíamos pensado, imaginado desde hace ya tres años. Lo más importante y lo más trascendente es que ahora con esta firma de compromiso del gobierno provincial y de todos los actores ya tenemos la decisión política institucional para avanzar en el proyecto allí. Río Cuarto siempre ha sido una ciudad agrícola comercial, ¿puede ser en el futuro una ciudad tecnológica y científica? Tiene todas las condiciones, venimos trabajando como te decía con el sector privado, la universidad y con la provincia hace más de tres años. El parque lo que va a hacer es a partir de este compromiso ya asumido empezar a trabajar en su conformación y en su constitución y en su construcción en la parte de edilicia que tiene mucho de recursos humanos como bien se decía aquí, que tiene mucho de favorecer al emprendedor que quiere dar ese primer paso y no tenía la posibilidad de hacerlo, que tiene mucho de aprovechar esos recursos humanos que tenían que ir a Córdoba, a Villa María, en algunos casos a San Luis o a otros lugares que se queden aquí porque tenemos una universidad de lujo y una universidad usina de generadora de recursos humanos y tecnológicos para que puedan quedarse aquí en este parque. Ese es el objetivo, por eso es tan importante este convenio que acabamos de firmar.